Se nota con agua todavía acumulada en el césped Ojalá, aquí lo principal es que no vuelva a llover De lo contrario, sí podría perjudicar mucho el espectáculo Entre Cartagena y Zapriza, atención, atención Vita el árbitro Vamos al fútbol Arranca Cartagena y Zapriza Y viene Cabral, en la primera acción, el pase largo Había fuera de juego, posición prohibida De Randy Chirino, el atacante de Zapriza Don Claudio Fabián Sissia, buenas tardes ¿Qué tal Cristian? Buenas tardes, un saludo cordial para vos Amigas, amigos desde Tica Deportes Otra vez acá encantado de ofrecerle esta novena fecha En un gran partido con el superlíder Zapriza Y el local cartaginés que necesita ganar Justo de Colovio, terminó en el piso, transitaba entre dos Le volvieron a falta el volante de Zapriza Que mueve rápido, rebaló Sosa Le queda Blanco, Blanco, Blanco Tiró, se fue Blanco, Ricardo Blanco Estuvo cerca, cerca Zapriza Bueno, cuando recién estamos desayunándonos en el partido Ni un minuto llevábamos, ya Blanco la tuvo clarísima Habrá jugada, que bueno, es una mala pasada en la cancha Hay que tener mucho cuidado, Sosa se rebala Le queda de cara a Blanco que define cruzado Y se le va por muy poco Clarísima la chance que se le escapa al Zapriza Pero es un mensaje muy, muy tempranero Gustavo, no me extrañan Incluso en el banquillo ya Cambio de zapatos, movimiento Porque ya eso es un aviso De lo que la cancha puede dar hoy a los protagonistas Yo creo que Cartaginés incluso ya mandó Uno de sus utileros Justamente a revisar ese aspecto A traer algunos tacos Y a propósito del Día del Niño Esto es como para los niños, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que a uno le gustaba mexiquiar en canchas tipo así Tipo así, no digo que sea malo Es una gran cancha Pero cuando había agua y uno se barría Se mojaba, eran cosas de esas Eso me recordó esta jugada Era Ira Mejilla ¿Se acuerdan? Dice Darryl Parker El rechazo va a medio territorio La vuelve Heiner Mora El cabezazo Le queda Bolaños Acompañándose De Michael Barrantes Uno hasta buscaba los charcos Y no había, ¿verdad? Era Era fascinante Cartaginés con Ronaldo El pase largo Marcel Que iba camino al área Primero el arquero Zapriza y Staron Cruz Bueno, usa prisa que Vuelven algunas figuras, ¿verdad? Lo de Cabral Que vuelve a la saga Con Heike Medina Heiner Mora Va a jugar por el lateral izquierdo Marcando ese sector Vemos a Blanco Ya jugando como un volante extremo Por el lado derecho Y haciéndolo propio Pero por el lado izquierdo A perfil cambiado Lo va a hacer Cristian Bolaños La vuelta de Torres En el media punta Y otra vez Randy Chirino Como primera punta Como centro delantero El doble 5 Con Golovio Y Michael Barrantes Aquí está Mariano Que regresa a la formación Y Austin Salinas Nada para Cabral Llega a trabar Paolo Jiménez Y en el balón El auxilio de Mariano Torres El esférico de nuevo En el cuadro morado Michael Barrantes Es hurto Y el pase largo Buscando la Bolaños Anticipa Luis Alejandro Pérez Ahí queda Josimar Pemberton Territorio del Zapriza Hay velocidad Entre dos El servicio a la espalda De Ronaldo Araya Aquí está el juvenil Brumoso Cuando hacia atrás De nuevo para Lips Pérez Hay cuatro Esperando ya centro El área Néstor Monge Hace transitar Para José Sosa Paolo Jiménez Abierto por un costado De nuevo con Sosa Contra él va Juan Gabriel Busto de Golovio Fajardo Revienta de Sur Ese es el sector de la cancha Que está un poco más complicado Por lo menos que se ve desde aquí Y lo que dijeron previo al juego Donde se ve todavía agua acumulada En el Zacate Yo creo que los drenajes Están de este lado Justamente Entonces el agua Viene escurriendo hacia acá Y por ahí puede venir el tema Ha caído mucha agua Los drenajes son muy buenos La cancha del Feyo Mesa Es muy buena Pero evidentemente Se nota que de este lado También puede condicionar El juego de los protagonistas Está muy Muy empantanado Con mucho charco Aarón Cruz En el seco de puerta En las alturas William Quiroz La baja Al Cartagena La intentó tocar Néstor Monge Le queda Michael Barrantes Para Juan Gabriel Busto de Golovio A un Jake Medina El pase va muy largo La devuelve Pérez Néstor de cabeza Peleándola Manfred de Russell La roba Mariano La tiene Michael El pase no es el mejor De Barrantes Y Quiroz Intenta otra vez El contacto por derecha Pérez En la espalda De Bolaños Luis Alejandro Pérez Tervicio al medio Josimar Pemberton Tocó de primera La pelota Pero le queda Michael Barrantes De nuevo la poña En su arquero Aarón Cruz Bueno la alineación Del Cartaginés Como generalmente Lo plantea One Shop Jugando un 4-3-3 Un 4-5-1 A la hora de defender La única variante Que es la salida De Christopher Núñez Ya mencionada Sale por lesión Y entra Ronaldo ¿Verdad? Este futbolista Ronaldo Futbolista juvenil Va a entrar como media punta Detrás del cubano Hernández Marcelo Hernández Va como primera punta Y el mencionado Ronaldo Aracha Como enganche Aplaca Mariano Va a zaprista La barrida William Quiroz Nos sorprendieron Desde un lateral Cobrado De medio territorio Vuelve el cuadro morado Cristian Bolaños Alejando el esférico Espera atrás La llegada Michael Barrantes Le vuelve para Cristian Bolaños Abre con Mariano Torres Busca Michael Barrantes La pared Mariano Va fuera de juego Ya no cuenta el centro La bandera estaba arriba Del asistente Ricardo Martínez Señalando La posición prohibida En estos Cinco minutos Es Rafael Andrade El que está Como asistente Participativo Ya Michael Barrantes Primero con pelotazos Largos y profundos Como es su característica Y ahora asociándose Con Torres Y con Bolaños Por el lado izquierdo Esas pequeñas sociedades Son las que le dan fruto Siempre al que es Hasta el momento Líder del torneo El zaprista Atención Viene el pase largo Cabral Recupera Rechaza El defensor Zaprista No pudo Chirino Por arriba El nuevo William Quiroz Pegando a la fuerte Lejos Regalando el saque lateral El cuadro Con respecto al partido Pasado Hay que recordar Que Josimar Pemberton No ingresó Como titular Lo hizo Clooney Pues ingresó De cambio Sin Pemberton Aquí está Mariano Torres El apoyo Justin Salinas Saca una marca Va pegado a la banda Intenta al centro Banda en arriba Otro Fuera de juego Un Chirino Que intentaba Que subía Que parecía Buscándola de cabeza Pero estaba En posición prohibida Es muy buena La trepada de Salinas ¿Verdad? Por derecha No es su virtud Mayúscula De ir siempre A la línea de fondo Pero tira el centro A mitad del camino Chirino no se eleva bien Para cabecear Pero estaba en posición adelantada Le quedó la pelota Medio camino Al pase de Fajardo Y viene Ricardo Blanco Levanta al centro Un rechazo Luis Alejandro Pérez La tiene Ronaldo Araya Pérez en el rechazo Creo que en cualquier momento Vendrá una decisión Especialmente En zonas defensivas De que no puedan salir jugando Con tanta tranquilidad A ras de piso Si ya se nota también Un poco Las condicionantes de la cancha Hacen que busquen Por ejemplo A Chirino Como primera punta Para que el pivotee Y lo propio Hacen con el cubano Como primera opción Siempre buscar Saltear línea de presión Aarón Cruz Paragua no quiere decir Paragua no quiere decir Que no llueve Aquí no soportamos Como los valientes Como tiene que ser Mi querido Gustavo Aquí está Justin Salinas Le pica mal la pelota ¡Jusé! ¡Jusé! Era cobrar Paolo Jiménez Indiscutiblemente Que entre viernes Le cobre el tiro libre El rechazo de Pérez Cuando aquí tenemos la acción Cartagena Valora el ataque Levanta Valor al medio Michael Barrantes La marca Dice Alejandro Pérez Recupera Michael En el giro Juega para Mariano Torres Con Barrantes Michael En medio campo Va adueñándose Del esférico Zapriza Mariano Torres Es urda Randy Chirino Pero en un juego Otra posición prohibida Bueno Ese tipo de jugadas A espaldas De los centrales Es lo que va a buscar También el Zapriza Tiene buenos lanzadores A Torres y Barrantes Como principales protagonistas También lo puede hacer Golobio Y es Chirino Que está muy activo Picando a espaldas En una posición adelantada En otra no Puede ser también Un elemento importante En ataque para el Zapriza Está lesionado Cristian Bolaños Me parece que es Por el tipo de ejercicio Nada más que se le fue El aire Ahí le ayudan a recuperarse Al volante Morano Ahí está recuperándose Cristian Bolaños Cuando aquí recordamos La acción anterior La que habían salido Como posición prohibida Está claramente habilitado ¿Verdad? Ahí al momento Del pase Habilitadísimo Error de Rafael Andrade Andó bien el Cartagena Cartagena Alfred Russel Sosa por un costado El centro Tapa Justin Salinas Envía la pelota Se da en el primer corner Primer tiro de esquina Para el club Sport Cartagena Que tiene un hombre Estatura fuerte Potente Como Marcelo Hernández A otro A otro que es muy bueno En el juego aéreo Con Kevin Fajardo El ceguero central Que se une ya al área Peligro para esa prisa Diez minutos de juego Va a cobrar Va a cobrar Paolo Jiménez Tiene Paolo El primer palo El rechazo De Busto de Golovia El propio Paolo Para el lateral Néstor Monge Tiene Jiménez Contra Busto Va a intentar el centro De sur De al área Marcel de cabeza Llegó fácil El cabezazo A poder De Aaron Cruz Una de las principales Armas de Cartagena Siempre lo es Paolo Jiménez Por izquierda Esta vez Buscando siempre El uno contra uno Y centrar Es un jugador importante En el ataque De Cartagena Pasa el arco De Michael Lo tapa bien Pérez De nuevo Michael Alejandro Cabral Jugándola para Justin Salinas Quiere a topar Mariano Torres con Justin Salinas Levanta De derecha La pega mal Lateral Para el cuadro Brumoso José Eduardo Sosa Para Manfred Russell La intenta La pared Con Marcel Hernández Quedó largo El servicio Información De Carmelita Guadalupe Llegó el segundo Yael López De cabeza Boca de arco Anota Para el cuadro De Carmelita El primero Lo había hecho Brian Rojas El goleador Del campeonato Y ahora Yael El jovencísimo Futbolista Hijo de Nisson Vérez Aquel colombiano Que llegó a la liga A finales De los ochenta Limón Está derrotando Dos por cero La universidad De Costa Rica Con goles De Diego Díaz Partido En el Juan Gobán De Puerto Limón Ricardo Blanco Al centro Bajar De Navarrida Sacando la pelota Al córner Se viene Tiro de esquina Lento Ahí William Quirós Le mantiene la lluvia Va a cobrar Mariano Torres Alejandro Cabral Logró un gol de cabeza En la primera fecha Del campeonato El argentino Está buscando De nuevo La oportunidad De gloria Mariano A Michael Barbantes Devuelve con Mariano Enfrenta Paolo Sigue Mariano Sigue Mariano El disparo De Edilique Además se queda En el camino Peligrosamente Quedó ahí trabada La pelota ¿Verdad? Aquí otra vez Esa prisa Con Cristian Bolaños Otro al ataque Bolaños Frente a área La pide Mariano Logró la pared Le queda otra vez a Mariano 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 Tiró Fuera Mariano Torres Estuvo cerca Cerca Esa prisa Esa tensión De cartaginés En salida Lo aprovecha Esa prisa Que con una pared Corta Le queda de cara Una pared Con Cristian Bolaños De Torres Le queda de cara Situación más que propicia Para poder aumentar El marcador Se va por muy poco Afuera Segunda clarísima Que tiene esa prisa De cara Al marco De Parker Como la pegó De zurda Mariano Torres La otra vez Le ha llamado la atención A William Quiroz Por un reclamo No le muestra Amarilla Pero si lo deja Advertido El señor Quiroz Herrera Al zaguero central Del Cartaginés Quien está Rick Parker Levanta el balón Marcelo Hernández Peinándola Hacia atrás De cabeza Rechaza Cabral Quien va a cobrar Alejandro Pérez Hernández Con Pérez Cartaginés Que hoy Intentará ganar Salir de esa Racha De empates Volver a la victoria Balón para Yosimar Pemberto Tienes en ofensivo El córner No va a cobrar José Eduardo Sosa Tiene muy buen pie izquierdo Porque viene el esférico La pelota Quieta Viene El centro Área chica Al desmigo La pelota le pasa Pero las piernas A Marcelo Hernández Termina Perdiéndose El terreno de juego Le pegan el árbitro lateral Para el Cartaginés Y no es para el Zaprize Le pega muy bien Sosa Tiene una pierna zurda Muy educada Le pega de manera excelente Los tiros de esquina Tiros libres Y esta no fue la excepción No pudo conectarla Ni conectarla A ningún futbolista Del Cartaginés Un centro A un tiro de esquina Que fue peligroso Pero cobrar Yosin Salinas El lateral Paolo va de cabeza Peleándole Llega Fajardo Y rompe Contado del sagrado central Metido al ataque Sacaba marca Resbala y sigue Lo presionan entre dos Paolo el capitán Toca Atrás A juega Josimar Pemberton Manfred Russell Viene apoyándose Quiroz Ojo como se queda Una vez más la pelota De cabeza Paolo no pudo Entregar a un compañero Regaló el saque lateral 15 minutos Del primer tiempo En el fello mesa Por ahora Sin goles 0 a 0 Ahí atentos Y bien abrigados En el banquillo Sapricista Ronaldo Araya Le queda Michael Barrantes Vuelve el balón Y el trazo largo Para Bolaños Que espera Que la prensa El piso Amino al ataque Esquina del área Buscará de lujo Aparece Luis Pérez El desvío de Heiner Mora saque de puerta En otro intento Del Zapriza El trazo de Barrantes Fue espectacular 40-50 metros Y el primer control De Bolaños También lo fue Después resuelve mal El número 2 El número 2 del Zapriza Una constante Barrantes con distancia Con tiempo Y espacio La pone donde Quiere con su Para cobrar Darryl Parker Levanta para Sosa La devuelve Ricardo Blanco Atención Le queda Mariano Mariano Abusto Golovio Ha devolvido El área El desvío de Fajardo Se lo comió la presión Al arquero Darryl Parker En ese saque de puerta Así es Se equivoca también A veces Hay jugadas O hay situaciones Que no se puede jugar Arras de pie Y tampoco salir jugando Hay que arriesgar Porque la cancha hoy Va en contra De jugar mucho De pie a pie Hasta que no Absorba un poco más El campo de juego Está complicado Y ahí saltó Wenshop De inmediato Recriminando Llamándole a Sarger Llamándole la atención Por la complicación De una mala decisión De Manfred Duce Parquiros Viene el cartaginés El servicio abierto Por derecha Arranca Luis Alejandro Pérez Contra el Heiner Moro No llegó a tiempo El lateral Brumoso Bueno Cristian Amigos televidentes Llevamos apenas 16 minutos Del primer tiempo El partido controlado Le favorece claramente A Zapriza Que tiene mejor control Del juego Mejor juego interior También Se ha asociado Mucho mejor Y ha tenido Dos chances clarísimas En apenas 15-16 minutos De juego La pega Cabral Y es mejor Y es mejor que su rival Tiene de nuevo La acción Recibe De inmediato La decisión Está tomada La de dispararla Buscar el arco Por parte de Cristian Bolaños Ahora Paolo Jiménez Responde El cartaginés Enfrenta Salinas Va hacia atrás El contacto Pero hombre libre De marca Manfred Russell Llegó Barrantes Contra el Manfred Abre Por un costado Va Pérez Contra Bolaños La gana el zapricista La tiene Cristian Bolaños Engancha Toca Ras de piso Barrantes Abre Y lo hizo bien Para Heiner El pase largo Para Randy Chirino Llega La pelota al área Al área del cartaginés A todas las virtudes Del Zapriza Se le suman también Los errores en defensa Del cartaginés Que no tiene regreso Sobre todo los laterales No tienen regreso Y eso lo está aprovechando Muy bien Los extremos del Zapriza Por un lado Bolaños Y por el otro lado Blanco Y además Cuando se tiene un hombre De trazo largo y fino Lo puede aprovechar Porque Una puede ser la intención Y otra es poder hacerlo Si La referencia de Michael Barrantes no es tal Entonces Cuando controla enseguida Puede lanzar Incluso también Lo puede hacer Golobio Y Torres Que está un poco más cerca Ya del arco rival En el cobro de Michael Atención Chirino Randy Frente al área Randy va a tirar El disparo Termina tramándolo Bajardo para el córner Nuevo tiro de esquina Bueno Muy activo Chirino Muy bien Torres también Verdad Deja pasar la pelota Entre sus piernas Y después tira una pared corta A una sola intención Muy bien Por el número 20 El zurdo argentino Que está jugando también Un buen primer tiempo Pedro desde el punto derecha Mariano Torres A cobrar El tiro de esquina Cerca a Michael Barrantes Pero ya había Detenido la acción El árbitro Para llamar la atención A William Quiroz y a Cabrales Sí, otra vez Y Quiroz Ya es como la tercera vez Que le llamó la atención Vamos a ver Pero generalmente En estas jugadas Si hay una falta Le cobran siempre falta Y que ataca Nunca hay una falta De tiro de penal Los árbitros siempre Se decantan por eso Preparado Mariano Torres Se ve bien Se ve bien El tiro de esquina Ahora sí Amarilla Ahí se estaban abrazando Se invitaron a cenar Y todo Tarjeta amarilla Para Quiroz Y eso está bien Porque así Suprime el tema De los agarrones Y de una vez Por todas Ya Aquello de la red A buena autoridad Me parece muy bien Amonestado El joven Seguro grumoso William Quiroz Primera amarilla Del partido Se va a cobrar El tiro de esquina Mariano Torres Es urda El primer palo El desviado De Néstor Monge Llega A medio campo Juan Gabriel Bustos Golovio Jugando La Mariano Sin salinas Abre con Mariano Torres Que la pega mal De sur del balón Que toma el Ture Rechaza Banfred Russel La devuelve Jake Elmedine Más y la poder Del arquero Darby Parker Está costando un poco El partido de Cartaginés Sobre todo en la parte De elaboración ¿Verdad? No se encuentra Atención Información De Rafael Bolaños Porque aparece Caramelimpe Con el tercero Ahí está el gol De Núñez 3 por 0 Le está ganando A Guadalupe En su casa En su cancha El equipo de Caramelita El gol de Núñez Pero toda la jugada De su Ander Zúñiga ¿Verdad? Que apiló 3 o 4 jugadores Este muy buen futbolista De Caramelita Y dejó solo A su compañero Núñez Que gran generación Nos está dando Caramelita Y el complejo Wilmer López Del fútbol de Costa Rica Así es Hay que destacarlo Hay que aplaudirlo Y hay que apoyarlo Porque Lo que termina siendo Es un ejemplo Para todos los demás Van a abrir Busca Van a Michael Tapa Paolo Jiménez Deja el servicio Para Josimar Pemberton Viene Josimar El pase Terminón Pegando en la cabeza Busco Colobio La pelea Keiner More Engancha en falte Luis Ronaldo Araya La falta es clara Y bien sancionada De una Araya Que no se encuentra Al igual que Manfred Russell Que son los que Tienen que elaborar Más juego En este equipo De Paulo César Guancho En el juego interior Ha sido superado La mitad de la cancha Es toda del Zapriza Y se nota En el trámite del partido Por ahora Zapriza Es el que se Hace ver cómodo El que se siente bien En la gramilla Del feyo Ricardo Blanco Camino al ataque El túnel Contra Sosa Pero el balón Se va a ir Termina perdiéndose Por línea final Pero más información Otro gol De Limón Grating Méndez Anota el tercero Para el cuadro Del Atlántico 3 por 0 Ante la Universidad De Costa Rica Ricardo Allen En el banquillo Su segundo juego Cristian Amigos televidentes Fecha de muchos goles Ha sido una fecha Con muchísimos goles Excepto aquí Donde por ahora Tenemos 22 minutos Y en blanco Pero falta mucha historia Que contar Ha salido del Zapriza Cabral Cerca de medio campo Buscándolo a Mariano Torres De primera intención Viene por ella Sosa La robaba Blanco Otra vez El rechazo José Eduardo Sosa Ahora la lateral Justin Salinas Va con Ricardo Blanco Tenta sacar la marca Y lo hace bien Sigue Blanco Busca línea final El centro Terminó ya perdiéndose Está jugando bien En una posición Que no es nueva Para Blanco Incluso cuando estuvo Aquí en el Cartaginés Jugaba de volante Y no de lateral Exactamente Y Blanco debe ser Uno de los futbolistas Más versátiles del Zapriza ¿Verdad? Jugado como lateral Por izquierda Como volante Por izquierda También lo propio De hecho por derecha Como lateral Y como volante Un jugador que Donde lo pongan rinde Y hoy tampoco ha sido La excepción Está jugando un buen partido Termina el partido En el Rafael Bolaños La victoria entonces De Carmelita 3 por 0 ante Guadalupe El equipo que dirige Mario Víquez Y Luis José Tiene Mariano Buscándolo a Randy Chirino Va hacia atrás Chirino abriéndose Campo Buscando el pase claro Terminó por izquierda Ok, Inel Mora Para robar Josimar Pederton Pegaba la banda Servicio para Ronaldo Araya Contra el Bustogolovio La toco el Zapriza Por un costado Y la cobre rápido El cartaginés Eléctrica Deportes Y el fútbol De la primera edición Arcel Hernández Una buena acción Individual del cubano Eva se mete por derecha Va a buscar el centro ¡Oh! Pegándole fuerte Queda lejos Paolo Jiménez La intención es muy buena Hernández Lo que ocurre es que Cuando él llega a línea de fondo A tres cuarta cancha No tiene compañeros Para poder cerrar esa jugada Porque es justamente él Que tiene que estar en el punto del penal Creo que no lo interpreta bien Paolo Jiménez Que tiene que tirar una diagonal Por delante de su De su marcador Y la pelota se va por delante De la defensa Mariano Logrando en la salida La levante Yossi Que fue de largo Kevin Fajardo Y Ricardo Blanco Se mete al ataque Busca el cambio Al área Buscándolo Bolaños Va a llegar Cristian Peligro para el cartaginés Contra él Pérez Bolaños Engancha Bolaños Hacia atrás Bolaños Y el zoom Pero que toma mucha altura Es un buen contragolpo Del Zapriza Si, contraataque casi letal Se juntaron los dos extremos Blanco por el lado derecho Y Bolaños por el lado izquierdo Están inyectados los dos Están superando a sus marcadores Vienen a cobrar El arquero Derrick Parker Marcela Hernández La pelea con Cabral Y Barrantes Hacia atrás Con el arquero Aaron Cruz Juan Gabriel Bustogolovio 25 minutos Aquí en el fello mesa En el Jekyll Balón para Bolaños Se abre el camino Colabora Heiner La marca de Araya Roba El contacto es corto Para Néstor Monge Él puede abrir El cartaginés Marcel Que devuelve mal Aprovecha Heiner Barrantes Bolaños de cabeza Va la disputa al medio Enrante y Chirina Peleando La estrella En el árbitro Keylor Herrera Él recupera el cuadro Turboso Se mete el público Con Keylor Herrera Por estar mal colocado El árbitro central Cuiden Quiroz De nuevo Néstor Quiroz con Fajardo Lendude Zagueros Buscando la salida Ya Cartaginés Que sube más Que se mete más A territorio del Zaprize Y vuelve Quiroz Marcel Fernández recibe Lo tiene sin marca Atrás A Néstor Monge Asegura el servicio Va a afrontar el pase Para Ronaldo Araya Que vio pasar el esférico Pequeo Está en el debe Pero Michael Barrantes En el Chirino Que baja Busca el pivot Barrantes peleándola Con Marcela Gana el cubano Marcel Hernández Entre dos Tebran el piso Recibiendo la falta La infracción Venía Araya Venía Paolo Será tiro libre Para el Cartaginés Y eso es lo que no es a Paulo Eso que acaba de pasar Lo que no es a Paulo Que no se juegue de una De hecho aquí Frustrado Se volvió a sentar En el partido Lo intentó Maffrey Russell Y lo detuvo el árbitro Es que el árbitro Tiene que dejar jugar Si no amonesta Tiene que dejar jugar Hidro libre Para el cuadro Brumoso Aquí está de nuevo La acción Acá vemos lo de Hernández Que se las ingenia Ahora no le llega a fuego Pero ahora igual Va a los costados Acá se la lleva Con mucha potencia Es derribado Bien sancionada La infracción Atento Guancho Fuero del banquillo Comunicación constante Con el grupo Con los jugadores Muy buena contratación Cristian Hernández Ha rendido con goles Pero no solamente los goles Sino lo que genera Y lo que crea El centro delantero Número uno del cartagino Tiene José Sosa A cobrar El tiro libre Sosa buscando el arco Pica la pelota Le queda Al arquero Muy válido Eric Parker Luis Pérez Luis Pérez Va a línea final No va a llegar a tiempo El enférico Muy fuerte el servicio Ahí va Alfredo Rosero Claudio un poco lo que decís No lo he visto Ni a Paolo Por derecha Por izquierda Perdón Ni a Yosimar No se le ha generado Mariano Torres Mariano Torres Busen entre dos La hora Y también Ronaldo Luis Pérez Hacia atrás Hacia atrás para William Quiroz Pero con Kevin Fajardo Saldrá la presión Blanco Levanta Para Sosa Baja el balón Toque Punt de izquierda Ahí está el capitán Paolo Jiménez Que aguanta la marca El abarrido de Cabral Sigue Jiménez Levanta la área Rechaza Juan Gabriel Bustó Colobio Y recupera Ronaldo Araya Pero terminó pegándola mal El joven Futbolista Bueno ese es el fútbol de Jiménez Tiene que buscar más Ese desequilibrio Por banda izquierda Lo propio de hacerlo Pemberton También por el lado derecho Que son puntos altos En el ataque del cartagines Pobre bien Ricardo Blanco Y puede arrancar Vanéstor contra El zapricista Mete el cuerpo Gana la pelota ¿A dónde es Canéstor Monche? Pero se equivoca con Russell Y Barrantes Que la pega del Ecos Intentando sorprender Terminaron coleccionando Desatenciones En esta En esta última acción Si la intención de Barrantes Es buena La verdad Quiere sorprender De primera intención Se le va desviado En la jugada Que antecede A la que estamos comentando La de Monche Creo que va fuerte A la pelota Y no hay infracción Más que una disputa Hay un choque propio Del fútbol Del deporte En contacto Que es el fútbol Fajardo Contacto al círculo central Barrantes Se equivoca Russell la tiene Y levanta El trazo largo Para sumar Pemberton Aquí está El arquero Ron Cruz Con Jekyll Medina Esa que viene De golear En su campo A Limón El miércoles anterior Einer Morel Y de nuevo Jekyll Marta Guinness Jugó de visita En Grecia Empató A mitad de semana Barrantes Devolviéndola mal Michael El esférico Será por el equipo Brumoso Vendrá el cobro Por intermedio De Luis Alejandro Pérez Ha tenido Una acción Realmente Claro De gol El cartaginés Hasta ahora Aquí está Ronaldo Pérez De nuevo Para Ronaldo Monge Con Manfred Russell Tocando la pelota Es medio Territorio Del Zaprize Hacia atrás Quirós Kevin Fajardo Busca el cambio Para Paolo Jiménez Contra ellos Sin salinas De nuevo Fajardo Pegándola por arriba Al rechazo De Cabral Michael Barrantes Un bolaño Viene Zaprize ahora Arranca Cristian Cuatro Le acompañan El servicio para Mariano La deja pasar Le queda Ricardo Blanco Ricardo Blanco Y el centro Lo llevó El desvío Llega Heiner Traban a Heiner Bueno no hay falta Rechaza José Sosa Con qué facilidad Llegó Zapriza recién ¿Verdad? Con cuatro o cinco hombres Por delante de la pelota Muy bien El contraataque La transición Defensa-ataque De Zapriza Fue muy buena No así La del cartaginés Que no regresó Como debiera Cuanta superioridad Numérica Lograron en una acción Con cinco hombres Metidos En ese contragolpe Que encabezó Bolaños Y ahí ya van a rotar Compañeros Josimar Y Paolo De izquierda a derecha Bueno cambiando ahora Cuando vemos la reiteración Creo yo que sí Que hay Que hay un choque ¿Verdad? Que llega tarde El defensor del cartaginés Y pudo haber sido sancionado Con infracción Después la La revisará Nuestro compañero En el entretiempo Hay que ver Si este cambio En el cartaginés De sector De Bemberton Con Paolo Jiménez Le da resultado El fuerte del cartaginés Por las bandas Hoy no se ha visto Ha sido bien marcado Por la defensa San Luisito Aaron Cruz Levanta el balón Heiner en el cabezazo Y no rechaza Heiner Que sigue buscándola Tiene la plonta Cubre La da hacia atrás Pero la regala Paolo Aprovecha Entrega para Ronaldo No ya Mariano Torres Llega primero Recupera Juega y toca Justin Salinas Cerca de la media cancha El cambio para Ricardo Blanco Ahora con Juan Gabriel Bustos Golodio Levantando La para grande Chirino Chirino El disparo Por fuera El vino cruzando Mucho este disparo El atacante Zapriza Y como ha buscado Esta vía de Zapriza Jugar con su centro delantero Que controla muy bien Chirino Y hace una media vuelta Interesante Se le va bastante cruzado Pero esta forma De atacar de Zapriza Se lo ha demostrado En todo el primer tiempo Buscar con Chirino Los movimientos en diagonal Del centro hacia afuera No hay algún detalle Con el zapato Darryl Parker Llegó a colaborar Con Ernesto Monque Para amarrar Viene Darryl Bueno, se queda de puerta La devuelve Heiner Mariano Torres Cristian Bolaños Bolaños Va, se mete al área Cristian Que el disparo Darryl Parker Quedándose con el balón Se le fue O no se le fue Dijo No El asistente Algunos zaprinistas Le reclamaban Al silbatero Tiro de esquina Ha salido De Néstor Monque Ronaldo Araya El giro total Y media cancha El apoyo De José Sosa Tiro, tiro, tiro Tiro con Ronaldo Araya Dejándola Con Manfred Russell Russell Abre con Josimar La tiene Pemberton Levanta el centro El envío Y va Paolo El rechazo de Heiner Paolo atrás Ronaldo tiró Fuera Derechazo Que toma altura La pega mal Ronaldo Araya Bueno y esta si fue buena Ahora si con Pemberton Por el lado izquierdo Acá vemos la reiteración De Parker Como contiene En dos Y hasta en tres tiempos La cancha está difícil No llega a salir toda ¿Verdad? Me parece que está muy bien El juez de línea Buena llegada de Cartaginés La primera Tiro desviado Ha sido mucho más El Zapriza En el primer tiempo En situaciones En generación de fútbol Esta es la primera De Cartaginés En 35 minutos de juego Y como la terminó levantando Ronaldo Araya que se dispara Aquí viene Sosa El apoyo de Jiménez fue bueno ¿Verdad? De cara lo dio Ronaldo no pudo impactar bien Creo que el cuerpo Estaba un poco alejado Del balón Tenés que tirar el cuerpo Por delante Para que la pelota no se eleve No, no fue el caso A cobrar Casi en Salinas A Ricardo Blanco Peleándola Le dio hacia atrás De que da Manfred Russel Y este para Josimar Pemberton Frena Y se apoya en Russel De nuevo el balón por fuera 37 minutos Esta etapa inicial Aquí en el fello mes Ricardo Blanco Pegó mal en el centro Dejándolo detrás Del arco brumoso Y hay algo que destacar Que en las condiciones Que está la cancha No es buena Igualmente los actores Intentan jugar Por momentos No están tan finos A la hora de tocar el balón Pero también la cancha Conspira contra el buen juego ¿Verdad? Porque si tiene un poco Malo a Pablo Es su portero De los saques Ahí le llama la atención Por tercera vez Pelota al medio La devuelve Salinas A Ricardo Blanco Jugando la pala Mariano Arranca Torres Justo que lo vive Brandichirino Lo atropella Josimar Pemberton Le comete falta El atacante brumoso Lo que ocurre a Gustavo También que en el juego aéreo Estaba predominando Siempre el Zapriza Siempre, siempre Todas las pelotas frontales Las gana el Zapriza Mariano Cerca de la área Sigue Mariano Torres Aguantó Marca Logró el disparo Por fuera Mariano Torres La solicitud de Pablo Es clara Que busca a Marcel Es el único Tiene a Cabral Exacto Es el único que puede ganar Por arriba Lo que ocurre Es que todas las pelotas aéreas Va a Cabral Con Marcel Hernández Y siempre sobra Un Zapriza Para recoger Lo que acá da falta Ahí va Uno sobre Y el otro toma Ahí Ahí está La gana Marcel Sube ahora Jekyll Medina La cobertura De Jekyll Fue muy buena Y de nuevo Cabral Entrega para Ronaldo Araya Ahora el ataque Del Cartaginés Le intenta reaccionar La dio para Paolo Ahí está el capitán Devuelve con Ronaldo Araya Con la barrida La gana La salva La salva Cristian Bolaños Muy buena barrida De Bolaños Está jugando un buen partido El número 2 De Zapriza ¿Por qué arriesgar Tanto a Cristian En salida? La jugada anterior Del Cartaginés Un riesgo innecesario De Fajardo De Fajardo Que juega una pelota A Monge Que está de espalda Y como está el estado Del campo Que es jugar más simple A veces No siempre se puede salir jugando En el tiro libre Para el Zapriza Va a cobrar Michael Barrantes Oído los brazos Diendo compañía Quien llega Es Mariano De nuevo Barrantes Arreda de piso Con Heiner More Barrantes toca La pelota al medio Lejos quedó Bolaños Aprovecha a William Quiroz A Ronaldo Reyes Buscando la Manfred Russel Viene Cartaginés Al ataque Paolo Jiménez Va hacia atrás Levanta al área ¡Ah! Rechazo a medias Buscando la Marcel La pegó Cabral La pelota termina Con Jake Medina Juve Qué bien Fajardo De nuevo Justin Salines Blanco contra Fajardo Que termina Enviando el balón por fuera 40 minutos Paolo Jiménez Siempre se les ingenia Para generar peligro ¿Verdad? Ahí engancha Con Zurda Un centro peligroso Creo que puede ser Uno de los factores Más importantes De Cartaginés Hay que buscarlo Bastante más Vuelve Christian Bolaños Saca Marca Seguene de arranque Bolaños va Y lo tira Blanco Entrega para Ricardo Atención Se viene esa prisa En centro Tapa No lo perderán No lo perderán Y no da abasto Tiene que hacer infracción Es el único que está Para contener No tiene tanta ayuda Monge Y bueno Ha sido perjudicado En ese aspecto Está bien sancionado Con tarjeta amarilla La falta que cometió Ahí está El bajonaz El pisotón Contra la Argentina La amarilla Para Néstor Monge Y el tiro libre Para el Zapriza A teleminuto del final Va a cobrar Juan Gabriel Busto Colobio Vendrá a centro Al área Hay que estar atento Con Quiroz Que sigue sobre Cabral Está en un estado Ahí está la marca Colobio frente al área Bolaños Busca va a sorprender Rechaza Manfred Russell De cabeza Barrantes Voy a Busto Colobio Levanta la pelota Pronto está Otapa Sosa El rechazo De José Eduardo Sosa Quiere Bustos Mariano Torres La mueve Zapriza Pero con Mariano Que devuelve en la acción Cubre el argentino La barrida De Luis Ronaldo Náyer Quiere Justin Salinas Reclamaba Mariano Torres Al árbitro Le están entrando fuerte Ahí le sigue hablando Y reclamando Mariano Torres Al árbitro Keylor Herrera Ahí está Mariano Otra falta Ahora de Josimar Pemberton Francisco Rodríguez El que aparece y anota Juan Govan para descontar Limón 3 Universidad de Costa Rica 1 Ahí viene el tiro libre Para Zapriza Minutos finales Este primer tiempo Llega Néstor Monge Llega Néstor Monge De la salida Choca con Chirino Hay falta Hay infracción Que se la estén señalando El volante brumoso Creo que muy bien sancionada ¿Verdad? Por el árbitro Keylor Herrera Porque Chirino se la anticipa Se le va por delante Llega primero Ahí le pone el cuerpo Y es Monge Que se lo quiere sacar Con un empujón En el hombro Está bien sancionada La falda Otro tiro libre Un minuto más Se va a agregar En la reposición De esta etapa inicial Colocando a la bruna Parker El cobro será De Mariano Torres Otra oportunidad Para Zapriza Viene a cobrar Mariano Está sin marcar En los linderos del área De gusto Golovio Llega ya para uno Mariano que no cobre En el torre Buscando el arco ¡Al debío! Por fuera Frente a la portería Ahí subió Cristian Bolaños Peinó apenas El esférico Y se le va la oportunidad Zapriza Peligrosísimo el tiro ¿Verdad? Salió cruzado Por muy poco No llega a impactar Bolaños Tiro difícil Le pega bien Torres Envuelve el balón Con borde de empeina interno Y por muy poquito No llega a conectar Cristian Bolaños En el Darryl Parker Buscando el territorio Del Zapriza Sube Marcel Hernández El cabezazo hacia atrás La pega mal Heiner La pelea Yosimar Pembert Don Cabral Se la encuentra Y revienta la ofensiva Como lo hemos hablado Aquí también El asunto no es que la gane Marcel Si no la segunda bola Y bueno Zapriza lo está leyendo muy bien Uno va con Marcel A veces gana A veces pierde Pero el otro Sobra la jugada Y llega siempre primero Para interceptar El balaba Heiner Ante la engancha De Paolo La tiene Néstor Monge Se va a acabar El primer tiempo La pierde Néstor Tiene Bolaños No llega con el esférico Y rechaza William Quiroz Y atención Y tal árbitro No va más No va más Esto fue Esto fue todo La etapa inicial Aquí en el fello mesa Por ahora sin goles Están empatando Cartaginesis a prisa En teletica de Fuerte Hace una pausa Y en breve estaremos de regreso Con los principales detalles Este es Primer tiempo Primer tiempo ¡Suscríbete al canal!